hola muy buenas noches hoy voy a ayudar a este muchacho que se llama Fabian Villa voy a hacer muy rápido para que no sea muy aburrido el video voy a hablar rápido y voy a exponer este problema dice Fabian Villa que tiene un X-Trail 2003 y el aceite no sube y que lo acaban de reparar entonces vamos a descartar al momento de que lo acaban de reparar vamos a descartar que le hayan echado un aditivo y se haya tapado la tubería de lubricación que este muy sucio el motor porque no le hayan hecho el servicio y que todo ese lodito que se le hace cuando el aceite ya esta muy viejo tapa la tubería también vamos a descartarlo vamos a descartar que sean pedacería de silicón y todo eso que se haya ido a la toma de aceite porque lo acaban de reparar debe estar muy limpio bueno este es el modelo disculpen la música pero se esta festejando los vecinos entonces este es el modelo según el historial de este vehículo tiene cuatro generaciones esta es la primera la segunda esta es la tercera y la cuarta ok muy bien el manual del taller dice que tiene cuatro mil cuarenta y seis hojas pdf todos los sistemas pero ahorita no vamos a enfocar solamente en el el motor tiene doscientos treinta doscientos treinta hojas ya ven como son los mexicanos como somos gritonos ahí disculpen entonces no vamos a enfocar a este al motor no mas ya lo demas es otro rollo y del motor no vamos a enfocar nada mas a este al al del problema ok entonces este es el balanceador del aceite de ese modelo del motor este balanceador se encarga de de lubricar esta junto a la bomba mas bien la bomba esta ahi en el balanceador entonces este balanceador va sincronizado con esta cadena va sincronizada con esta de 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 la cadena del tiempo como se le conoce entonces la grande lleva cuatro puntos lleva uno aqui otro aca otro aca y otro aqui abajo en el sprocket y la chiquita va sincronizada tambien con la grande y va el punto aqui arriba y luego lleva el otro punto aqui entonces hay que checar bien que este sincronizado la cadena grande y la chica eh otra cosa hay que checar bien la la toma de la toma de la toma de aqui va la toma hay que checar que esa toma eh no se tapa porque va bien justa va bien justa y si le cayo un pedazo de silicón o algo ya no va a absorber bien el el aceite no lo va a poder mandar para arriba va bien justa va bien justa en el aqui va bien justa aqui va bien justa aqui va la la toma del aceite y va bien justa al carter bien pegadita entonces entonces pues 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 tienen que cerciorarse que no este muy sucio lugar que no tenga mucha pedacería de silicón que vaya bien puesta la toma del aceite porque va bien pegada aqui al carter entonces para poder para poder checar si las cadenas estan sincronizadas hay que quitar la hay que quitar este carter empezando por el por el balanceador de aceite lleva estos tornillos lleva 4 y lleva otros 4 del balanceador son como 8 lleva lleva de como el torque pero como el torque se llama creo que este 45 el que el dado que se ocupa aqui para quitar el balanceador entonces tenemos tenemos que quitar esta tapa para checar la sincronización de las cadenas esta tapa luego voy a quitar los 4 tornillos del balanceador que van ahi luego voy a quitar todos los que van aqui alrededor y aqui de la transmision también lleva 4 4 asi de frente ok y aparte pues hay que quitar hay que quitar todos los accesorios por ejemplo aqui lleva el compresor creo que lleva la este lado lleva la bomba del power lleva el tensor el alternador aqui lleva la admision el escape perdón aqui esta el balanceador miren este es el balanceador que les digo entonces como les para para quitar esta tapa ya les explique que hay que quitar todo lo de los tornillos aqui lleva 4 tornillos por abajo en el balanceador que es este lleva 4 tornillos para poder que salga la tapa hay que quitar esos 4 tornillos quitar los accesorios lo que les dije alternador power compresor tensor y todos los tornillos que lleva aqui todos los tornillos con calma con calma porque es de aluminio no los jalonean debe salir suavecito se quitan todos todos los del alrededor se quitan todos los del alrededor los tornillos se quita el power y todo el power y todos los que le mione y abajo por abajo lleva 4 tambien hay que quitarlos hay que quitarlos y sale por este lado sale y entra porque esta muy justo a menos que trabajen con el motor afuera sale por este lado sale suavecito y sale apretado porque compacto esta muy justo el motor pues entonces sale asi hacia este lado donde esta el alternador y pues espero haya sido entendible y seria todo gracias